Ahora tengo la palabra para presentar a él, el número uno de toda la provincia de Chaco. Fuerte a pedazo al futuro donador de la provincia de Chaco, Jorge Minton, capitaliz. Pavada de conductor tenemos, eh. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, me alegra de verte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no voy a hablar, va a hablar... Bueno, Nacho, acá, como les comentábamos recién, ya nos acompaña nuestro gobernador, Coqui, Analia. Así que, gobernador, estamos escuchando a jóvenes de toda la provincia. Ellos son adolescentes de 13 a 18 años. Recién Caro estaba contando algunas cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, a la ESI, que ellos iban planteando. Estamos todas las áreas de su equipo presente para escuchar cuáles son los planteos, las demandas, los sueños, las inquietudes de las y los jóvenes. Hoy nos acompañan representantes de toda nuestra provincia y también muchos de los jóvenes que están acá forman parte del Consejo Nacional de Adolescentes. Así que, para no quitarles el tiempo, queríamos seguir dándole la palabra a ellos, que querían hacer algunas intervenciones, hacerle algunas preguntas a usted y contarles qué cosas les gustaría que se vean implementadas en nuestra provincia. Cuáles son sus ideas y qué ideas nosotros podemos convertir en políticas públicas. Así que, sin más, Nacho, vemos quién quiera hablar y le pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias. Sí. Vamos a seguir con esta dinámica y si me da sonido... Hola, hola. Ahí está Teji, ahí está, ahí está. Bueno, Coqui, acá los chicos y las chicas de toda la provincia venían haciendo un sinnúmero de preguntas. Nosotros vinimos manteniendo algunas reuniones donde ellos venían planteando algunas inquietudes que tenían con respecto a algunos ejes como salud, educación, trabajo y demás. Así que, Branco, vamos a empezar. Ya estuvieron hablando un poco, pero recuerden una pregunta para Coqui y vamos jugando con la palabra entre todos y todas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Teji. Se me escucha bien. Perdón por darle la espalda. Bueno, un poco una pequeña parte introductoria y después voy con la pregunta. A Coqui me presento primero. Había pedido Raúl hoy que nos presentemos. Tengo 18 años, soy Branco, soy de Resistencia. No tengo muy claro un carácter de qué vengo. Pia me invitó como voluntario de OACNU, pero soy coordinador nacional también de la Mesa Federal de Centros de Estudiantes y milito en la universidad, en Derecho, en Corrientes. Cuando venía leyendo los módulos y pensando, había una gran variedad de módulos y de temas a tratar, pero tengo una pequeña anécdota para contar y que también es fundamento de la propuesta que traigo. Cuando venía en el colectivo hablé con una compañera del FUP, seguramente el ministro los conoce, de Humanidades, con los cuales tengo mucho diálogo, y me comentaba la dificultad de este momento para conseguir militantes y para sumar pibes que se sumen a la agrupación y militen y participen en las actividades políticas de la agrupación. Y yo vengo a hablar de eso, del proceso de despolitización que estamos viviendo en la actualidad y que se refleja en varios aspectos. Uno de estos aspectos es el crecimiento de nuevos soportes políticos, de nuevas plataformas políticas, por ejemplo, de la derecha, o nuevas organizaciones que empiezan a cooptar este desinterés de los jóvenes, que se ve reflejado, como digo, en muchos ámbitos. Y yo que vengo de los centros de estudiantes secundarios y que participo actualmente también en la universidad y en una agrupación política de allí, digo, el verdadero semillero, a los que nos gusta el fútbol entendemos el semillero, las inferiores, son los centros de estudiantes, son las organizaciones sin fines de lucro y las ONG. Entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo que los jóvenes de hoy por ahí están alejados de la política? O la famosa frase de, son todos corruptos, son todos chorros. ¿Qué tenemos que hacer también como franja etaria para sumar más jóvenes y más personas de nuestra edad a ver qué le pasa al que está al lado al transformar la realidad? Y como dije, está ahí el verdadero semillero. O sea, yo no tengo duda que acá ante nosotros, capaz a mi izquierda está el futuro gobernador del Chaco, y a mi derecha, mi amigo de fuerte esperanza, un futuro diputado provincial. Entonces, ¿qué espacios podemos seguir generando? ¿Qué respuesta nos puede dar la clase política? Le pregunto hoy a Coqui, y al mismo tiempo, ¿qué consejo? Para generar estos cambios, y porque en verdad los jóvenes somos la generación, somos el futuro del país, y realmente queremos transformarlo todo. Muchas gracias. A ver nuestro... Ahí al fondo tenemos a una voluntaria que también quiere hablar con nosotros. Recuerden, levanten la mano, se presentan por favor, qué edad tienen, qué están representando el día de hoy, así podemos conocerlos y conocerlos. Bueno, me presento, buenas tardes, soy Luz Femenía, tengo 21 años, desde los 16 años empecé a trabajar con el Consejo que era de Salud, después hoy en más estoy representando lo que es el Centro de Escucha de General San Martín, que es un proyecto que está trabajando junto a Intercambio y UNICEF. Estamos trabajando este año creando un espacio recreativo para jóvenes, es uno de los primeros espacios que tienen, que es de jóvenes para jóvenes. Y por ahí mi pedido, en todo en general, es por ahí que no solamente se le capacita al docente que trabaja con el adolescente, sino también al personal de salud que trabaja con el adolescente, al personal de la parte judicial que trabaja con el adolescente, porque muchas veces nos pasa que nos vamos y tocamos una puerta y nos dicen no, por tal edad no le podemos dar cierto anticonceptivo, no puede, porque qué va a decir la madre, o fulana, es hija de fulana de tal, necesitamos que cuando pedimos una consulta con los doctores sea de total confesibilidad, que no se enteren nuestro padre, nuestro vecino, ni nada, porque muchas veces pasa eso, que vamos y tocamos las puertas y nos dicen no, o espera ahí, le dejan esperando dos, tres horas al adolescente que viene por un anticonceptivo o un adolescente que viene para buscar a su novia, y qué pasa, meses después tenemos a la misma adolescente o al mismo adolescente que no viene por un anticonceptivo, ya viene por una consulta de embarazo, necesitamos que las detenciones, si bien sí están los métodos anticonceptivos, sí están, pero muchas veces, qué pasa, esos insumos que están ahí, se quedan ahí, no llegan a los adolescentes, terminan tirando porque se vencen las pastillas, porque los persebativos los comen las ratas, porque eso pasa, y nosotros como adolescente tenemos que ir y estar, esperar, y muchas veces no quieren esperar por vergüenza o porque son de zona muy alejada del hospital o de la salita, no, no pueden esperar. Entonces, eso también es importante de tener personas que quieran trabajar con adolescentes y que no se les niegue a decir no, sos muy chica, no, no tenés la edad para venir a exigir esto, que cuando vamos y queremos hacer una denuncia, le digan, no, ¿qué van a decir tus padres? ¿tus padres dónde están? Bueno, más que nada eso también, el acceso que tienen los jóvenes en cuanto a su derecho que muchas personas que por ahí están, digamos, del otro lado que son adultos, le niegan. Gracias. Gracias. Ahora que ya vea un adolescente, el Instituto Privado en Logiazones. Hola, mi nombre es Indy Joaquín Acuña, yo represento a Barranquera y al Instituto Logiazones con mi amiga Majo, y bueno, yo quiero hablar de un problema muy grave que está pasando hoy en día en la escuela donde los maestros no quieren aceptar a chicos de distinta discapacidad o distinto género porque los tratan como que son unas personas con problemas y directamente los tratan como una basura y a los humanos los tratan bien y no los saben respetar como personas normales. Y yo quiero pedir también que se haga una capacitación para que a esos docentes se les enseñe solamente varias partes de todo lo que tiene que ver con la discapacidad y la desigualdad de género y todo, porque muchos chicos con discapacidad hoy en día van a un jardín y trabajan y tienen problemas que no tienen ayuda de lo que serían los maestros, sino es porque les exigen que les ayuden porque son muy cerrados los maestros a ayudar a los chicos con discapacidad y en la escuela está pasando mucho que no hay concientización con los chicos que van a estudiar ahí y estaría bueno que se les enseñe a los maestros a cómo tratar a los chicos con discapacidad y cómo se les puede tratar a todas las personas por igual porque es un peligro muy grave que haya en una escuela chicos que se estén peleando o burlando del otro porque es discapacitado y no se les trata como una persona normal porque el maestro mismo deja que se sobrepasen los límites y he visto por ejemplo en mi propia escuela donde los chicos con discapacidad eran muy insultados, no tenían control de lo que les decían a esos chicos porque el director decía no, no importa, pero hay chicos por ejemplo que hoy en día quieren conseguir un trabajo y también pasa lo mismo, en el trabajo le dan dos años o un año y los sacan y no le dan más y le dicen a todo el mundo, a sus instituciones, a sus organizaciones que ellos no quieren laburar que se pasan al pedo en el trabajo y los dejan tirados en la calle como si nada y tengo muchos compañeros de ese instituto donde ellos viven horribles realidades donde le dan trabajo y a los dos meses le están mirando con cara de que no les gusta el trabajo y a los dos años o un año lo sacan y estaría bueno que también se pueda lograr algo para poder hacer que los chicos puedan mantener el trabajo y que se los trate de igual a igual como cualquier persona porque todos somos iguales y todos merecemos la igualdad que tenemos hoy en día y no se puede estar poniendo en bloque distinto a cada persona porque eso hace desigual al país y a cualquier persona fuerte el aplauso gracias también a los girasoles por hacer esto posible por tener siempre representantes en cuestiones ¿qué pasó? bueno, buenas tardes me sacaron el micrófono soy Mérez José, tengo 24 años soy docente en un jardín, 154 y lo que les pido a vos especialmente Coqui si nos podés ayudar con un poco más de trabajo porque hay gente que dice que somos muy inútiles que nos servimos pero para ellos que no estén los que están escuchando que sí se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo a la mañana no levantamos de 8 yo estoy de 8 a cuarto hasta las 2 y cuarto del mediodía así que estoy a full todo el día no descanso porque a la tarde también trabajo en una cafetería trabajo seguros certificado médico y no sobre todo eso también hay que hablar de la discapacidad la capacidad no es una enfermedad es algo genético que ya nacemos con eso así que si hay gente que nos discrimina piensen dos veces antes de discriminar fuerte el aplauso para nuestros representantes de los girasoles tenemos una niña que nos va a hablar de aquel lado señor gobernador señora ministra Nacho venga por acá por favor acá estoy bien bueno en primer lugar buenas tardes soy Tiara tengo 17 años soy de la localidad de Pampa Almirón y en representación del consejo consultivo adolescente de salud de la provincia del Chaco a su vez ocupando banca también en el consejo asesor de salud adolescente y juvenil de la Argentina más conocido quizás como CONSAJU yo lo que les quiero plantear en primer lugar es comentarles lo que viene haciendo nuestra organización que es una organización con más de 6 años de experiencia trabajando con lo que es embarazo adolescente el suicidio adolescente los consumos problemáticos que son problemáticas que en la actualidad son de las principales que nos afectan a nosotros como adolescentes y como jóvenes ¿sí? nosotros conociendo nuestra comunidad adolescente juvenil queremos dejar en claro que nos vemos interpelados por ciertas situaciones de la vida muchas veces por momentos inéditos de la historia que nos llevan a nosotros a ubicar ciertos lugares fortalecedores a veces pero a veces también nos dejan en una vulnerabilidad excesiva por lo cual creo y deseo que como eje fundamental en los ejes que hoy nombraba PIA que por ahí no lo escuché y no escuché que nadie lo proponga tampoco creo que tenemos que tener en cuenta la salud mental una salud mental que se pueda abordar como salud integral ¿sí? si la idea perdón es pensar este consejo consultivo como un ente nacional planteemos ¿no? el trabajar con las leyes que ya tenemos tenemos una ley de salud mental 26.657 tenemos una ley de prevención del suicidio que es una de las problemáticas que en Chaco principalmente es una de las problemáticas que más nos afectan a nosotros como adolescentes somos una de las provincias con una tasa elevadísima trabajemos con esa ley que es la 27.130 que si bien tiene un vacío legal bastante grande podemos fortalecerla podemos aplicarla y podemos trabajar con ella pensemos también en líneas de trabajo que podamos utilizar o sea trabajemos si no los tenemos fortalezcamos lo que serían los dispositivos de cuidado en lo que serían los distintos tipos de hospitales que cuenta nuestra provincia ¿sí? si vamos a trabajar a nivel nacional ocupemos el programa SUMAR trabajemos en diplomaturas en capacitaciones para nuestros profesionales no solamente para los de la educación que es fundamental también llevar este tema a la escuela porque hay escuelas que lamentablemente ni siquiera tienen un gabinete psicopedagógico llevemos esto a los hospitales a los profesionales al personal de salud trabajemos con esto creo que también hay que fijarnos líneas específicas con este tema podemos fijarnos lineamientos para el primer nivel de atención guías de orientación podemos también trabajar los padecimientos subjetivos que tienen nuestros pares trabajemos con los 0800 que desde la dirección de salud mental del ministerio de la nación el ministerio de salud no acaba de aclarar se lanzó este año esperemos que siga funcionando y trabajemos al suicidio adolescente trabajemos lo que es la salud mental como responsabilidad de todos que se vea esto también como una problemática de salud pública que no sea solamente un privilegio gracias fuerte el aplauso continuamos Tegi en esa dirección Agustina bien bien hola buenas tardes me presento me llamo Agustina Sotelo vivo en Barrio Tova y quería hablar sobre el tema de la escuela lo que vos quieras que le pasa a tu escuela lo que vos quieras cuando contaron hay mucha no hay canilla y en los salones no hay no hay vidrio así para que nos proteja y eso nomás y los baño también que están todos rotos no cuidan también eso muy bien fuerte el aplauso sabemos entender los nervios así que podemos continuar ya vamos para aquel sector ya vamos para aquel sector recuerden párense por favor hola buenas tardes mi nombre es Sánchez Rocío vengo a representación de la UPI de las Garcitas y quería comentarles que encontramos varias problemáticas y algunas de ellas ya fueron nombradas por los chicos así que básicamente nos gustaría tener la posibilidad de tener un refrigerio tanto turno mañana como los chicos de turno tarde porque a veces los horarios ya nos agotan y también hay compañeros del campo que por ejemplo tardan casi una hora en llegar al colegio lo que a veces hace que no lleguen a almorzar y no lleguen a merendar tampoco o que ya salen y llegan tardes a sus casas y en caso de los chicos de quinto año salen a las 7 de la tarde y en invierno en estas épocas del año ya es de noche así que nada queríamos pedir eso y también sobre más talleres que fomenten la creatividad de los alumnos como pedí un chico de Machagay que estoy muy de acuerdo porque también los colegios necesitan ese espacio para los chicos para que ellos tengan ganas de ir de aprender y también esto que los haga sentirse un poco más libres y les ayude como a distraerse un poco más también talleres sobre las drogas ya que tengo compañeros básicamente en casi todo el colegio de que estos chicos caen en las drogas y después dejan de asistir al colegio porque descuidan sus notas les va a mandar el colegio encima los profesores le empiezan a regañar me imagino que en la casa también debe tener problemas así que nos gustaría que miren un poco más por eso y también sobre ESI que ya habían nombrado ya habían hablado de eso y que pidieron que tanto los chicos del jardín conozcan un poco más sobre las partes de su cuerpo de cómo llamarlas para prevenir un montón de abusos y también en el colegio porque no tenemos una materia de ESI en cambio yo creo que cuando iba sexto y séptimo año en la escuela primaria si nos daban ESI y en el secundario ya no solamente hay unos talleres y creo que no alcanza porque es muy poco lo que nos enseñan una vez al mes una vez al año entonces nos gustaría pedir eso y le paso la palabra a mi compañero Buenas tardes a todos mi nombre es Barrio Maximiliano Alcide tengo 17 años vengo de la Garcita vengo por representación de la UPI y lo que quería pedir es un psicólogo educativo para algunos chicos que están mal en la materia que les pueda servir y que estén al pendiente de todo eso para que puedan seguir adelante lo que hace un psicólogo educativo es que ayuda al alumno ayuda al chico a entender su problema si se trata tanto como su familia el psicólogo ayuda a que le den unos consejos a la madre o al padre para que pueda ayudarle al chico a que pueda estudiar más y que pueda entender de lo que le está pasando en el colegio en la escuela en todo eso y también pedimos sobre temas de materiales de lectura que hay algunos viejos que tenemos que hay pocos y tanto que ya somos muchos los trabajos se retrasan o las materias tipo tardan en seguir temas nuevos para seguir estudiando le voy a pasar la palabra a una amiga bueno muy buenas tardes yo soy Gómez Dayana de la residencia juvenil Las Garcitas bueno nosotros queríamos pedir más equipo tecnológico porque somos 40 chicas solo hay 2 computadoras y no podemos hacer todo a la misma vez un trabajo porque todos necesitamos algo el año pasado se entregó computadoras tablet pero fue para solo un año sería para un solo curso que fue segundo año y el además no se le entregó y no todos tenemos teléfono no tenemos nada para contar con internet también queríamos pedir más internet porque somos de zonas rurales y bueno pedir más conexión también queríamos ver si le podían apretar un poco más de atención es decir a los baños porque no podemos usar los baños porque en la cocina acá de agua somos 40 chicas usamos 2 baños y hay 2 baños de 40 chicas y 2 duchas y queríamos pedir si ese tema se puede tomar en cuenta porque no se puede entramos a la 1 y cuarto no tenemos que estar bañando de las 10 de la mañana las 40 chicas en 2 baños y queríamos pedir si se puede tomar más atención sobre eso por favor gracias vamos a ir por el puerto tíbal muchísimas gracias voy a quedarme por este lado voy a pasar detrás de cámara muy bien porque de este lado también van a participar buenas tardes soy Abril Zumber de la escuela número 39 de Puerto Tirol venimos de representación del centro estudiante tengo 15 años y bueno le agradecemos por las nuevas obras que van a suceder en nuestros colegios ya que los chicos de quinto y sexto año de los cursos más grandes están cursando en el horario también necesitamos como centro estudiantes un espacio donde realizar nuestras nuestras actividades ya que es algo importante en el colegio después en el tema de educación usted como gobierno como no pueden no pueden aprobar ayudar a reforzar ESI y formación ética ciudadana ya lo que es depresión ansiedad TCA trastorno de conducta alimenticia ya que necesitamos saber porque somos adolescentes es donde más pasamos por todo esto y queremos saber por lo que estamos pasando también como no pueden ayudar a los estudiantes y a las empresas para que se comprometan y se generen más incorporaciones de pasantías le paso la palabra a mi compañero bien yo estoy acá no me busquen a mí porque estoy en todos lados bueno buenas tardes soy Juan Marbosa de Puerto Tirol presidente del centro de estudiantes de la escuela técnica número 39 yo formulé una serie de preguntitas para el señor gobernador y los señores ministros si es por favor que pueden contestar por principio por qué las escuelas técnicas no tienen un apoyo en la parte de refrigerios desde el ministerio de educación nosotros como adolescentes estamos en pleno crecimiento y necesitamos una buena alimentación nosotros en nuestra escuela tenemos chicos que vienen desde muy lejos y no alcanzan a traer plata porque estamos en una situación económica no muy buena entonces se tienen que acarrear algo para compartir para comer en los salones e incluso un cambio de vestimenta porque nuestra escuela tiene doble turno nosotros tenemos taller los chicos más grandes tienen prácticas profesionalizantes y también la materia de educación física otro de los temas a tocar y más importantes es preguntar por qué todas las escuelas en general no cuentan en este momento con un gabinete psicopedagógico por favor cada uno pasa por diversas situaciones somos adolescentes nos cargamos estamos si bien llenos de energías también llenos de preocupaciones sufrimos de estrés ansiedad ataques de pánico hay problemas en las familias y necesitamos el acompañamiento de todos ustedes como profesionales y como políticos en este caso bueno como decía mi compañera también queremos reforzar las materias perdonen en las materias curriculares queremos reforzar el tema de educación sexual integral y también la formación ética y ciudadana que son materias que quedan para el resto de nuestras vidas ya que nuestra escuela se baja en la formación se basa perdón en la formación profesional bueno sin más que decir le agradezco que me hayan escuchado el aplauso para todos los compañeros y ahora sí vamos a escuchar al gobernador de la provincia el señor Jorge Milton Capitanich después continuo acá también sí, sí tenemos un montón está bien por eso es imposible responder a todas pero yo simplemente primero agradecerles muy especialmente la participación segundo segundo para no perder las preguntas lo que me gustaría es tener la compilación y la recopilación de todas entonces comprometernos a hacer una una comprometernos en responder también por escrito y como gobierno porque es muy importante hacerlo con detalle simplemente voy a responder de una manera de carácter general vos planteabas el tema de la participación primero yo no respondo como clase política la clase política es una imposición de carácter neoliberal la verdad que nosotros somos militantes políticos que somos elegidos por la voluntad popular y no nos constituimos ni como casta ni como clase casta y clase es la versión corporativa del poder económico que es hegemónico y que pretende tratar a los políticos como subordinados a sus intereses yo no me siento subordinado del interés de nadie por lo tanto al único que responda a la voluntad popular la segunda cuestión es que me parece importante la participación yo le pedí a todos al ministro de educación que está aquí a todo su equipo que constituya los consejos escolares y que no solamente participen los padres los docentes y los no docentes sino que participen activamente los estudiantes esta voz que ustedes expresan lo tienen que expresar también en los consejos escolares necesitamos que ustedes sean la voz de los estudiantes en forma activa en los consejos escolares que constituyan todos los centros de estudiantes que eso es muy importante para garantizar efectivamente la representación efectiva de sus derechos todos los temas por ejemplo la ley 26.557 de salud mental nosotros tenemos un órgano de revisión de salud mental la ministra de salud Carolina Centeno ha instituido y tenemos a Josefina Vite no sé si está por aquí porque ella constituye claramente nosotros estamos trabajando muy especialmente porque lo que uno observa en la pandemia dos años sin clases enormes efectos desde el punto de vista psicológico en la composición de sobre todo niños niñas adolescentes y jóvenes por lo tanto necesitamos un sistema de intervención ahí nosotros nos reunimos intervenimos hemos incrementado la capacidad instalada pero la verdad que lo que ustedes plantean es claramente una demanda desde los gabinetes psicopedagógicos hasta los mecanismos de apoyo a los efectos de hacer cumplir la ley la ley realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer cumplir desde espacios desde atención profesional pero es necesario extenderla con mayor densidad lo mismo que el tema de suicidios que son suicidios adolescentes cuando uno mira en el mundo 1200 millones de personas tienen entre 10 a 19 años de edad tal cual lo que define la organización mundial de la salud como adolescente cerca de 1,2 millones de adolescentes mueren por año en el mundo y una de las cosas que uno observa es la tasa de suicidios en la provincia del Chaco en los últimos 13 años tenemos entre 62 a cerca de 102 suicidios por año y uno de estos temas clave que tiene que ver con angustia desesperanza desánimo etcétera forma parte de las necesidades de intervenir en forma integral en distintos lugares por ejemplo en el barrio Tova en el barrio Tova tuvimos un abordaje de carácter integral desde el punto de vista complejo polioportivo escuelas tenemos un serio problema en la escuela porque ha sido nueva la renovamos hace el año 2020 pero es necesario también intervenir todo el tiempo porque vemos como se produce el deterioro en las vandalismo externo que rompen los vidrios y también vandalismo interno porque se rompen los baños pero bueno eso es parte también del trabajo que hay que hacer y que hicimos en forma integral en el barrio pero hay que hacerlo en forma detallada entonces a mi lo que me parece es que todos los temas van girando nosotros hicimos un relevamiento de todos los reclamos que tenemos en los distintos centros de salud en el sistema sanitario en las distintas líneas telefónicas y uno de los temas principales es el abuso sexual infantil gran problema que hemos identificado como el mayor número de reclamos el segundo mayor número de reclamos es violencia de todo tipo entonces entre abuso social infantil y violencia de todo tipo y después también obviamente está incorporado el tema de adicciones entonces todos los temas que ustedes están planteando aquí que es clave es primero fortalecer el programa de educación sexual infantil se lo he planteado sexual integral perdón se lo he planteado a todas las áreas estimo que están trabajando de forma coordinada el Ministerio de Educación de Salud y Desarrollo Social pero lo deben hacer con participación activa de todos ustedes me parece que es clave primero que todos los centros de salud estén todos los centros de estudiantes estén integrados que los consejos escolares estén integrados y también le pedí a la Ministra de Salud todos los centros de salud con participación de ustedes los centros de salud y los hospitales tienen que tener la participación de ustedes como jóvenes como adolescentes porque esa es una mirada absolutamente distinta esta cuestión que ustedes plantean desde discriminación alevosa que sienten en forma integral a pesar de lo extraordinariamente importante que han hecho ustedes y los conozco ustedes desde mucho tiempo en todo lo que hacen en materia de trabajo y desarrollo social educativo pero básicamente es absolutamente inadmisible que exista discriminación de cualquier naturaleza nosotros tenemos un programa con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros precisamente para trabajar y ustedes nos tienen que ayudar también un programa muy intenso de carácter militante en cada uno de los vecinos contra el odio el racismo la discriminación la xenofobia porque realmente son factores que coadyuvan a un deterioro de la relación interpersonal en una sociedad democrática por eso como son muchas las cuestiones pero tomo la cuestión de la ley de aplicación de la ley de salud mental el tema de la prevención de suicidios tomo las intervenciones en el complejo Barrio Tova tomo la del 39 porque ahí nosotros hicimos la escuela técnica veo el gran proceso de formación técnica y profesional extender el régimen de pasantía que es muy importante yo el otro día y para que se sientan orgullosos en varios establecimientos metalúrgicos donde son los egresados en la escuela 39 ¿por qué? porque tienen gran formación técnica yo los vi el otro día también en por ejemplo López Hermanos ahí hice una evaluación de todos los que eran y muchos eran de la escuela egresados de la escuela formados técnicamente en la escuela con gran capacitación o en el caso mismo del ejercicio obviamente nosotros conocemos perfectamente la residencia son cuestiones que se pueden hacer y ayudar para que quede mejor es decir creo que todos así me parece a mí que es muy bueno como poder organizar un trabajo activo para instruir a las distintas áreas y ministerios para que lo hagan pero también a mí me parece que es insustituible el trabajo activo de ustedes como jóvenes y adolescentes y para mí por eso digo es del consejo del centro de estudiantes del consejo escolar desde el consejo de salud y a su vez un consejo provincial de estas características en donde participen activamente entonces vos preguntabas hoy ¿cómo hacer o inducir el tema de la participación de los jóvenes frente a la apatía y el desencanto? Bueno el problema central es que los dueños de los medios de comunicación son corporaciones con intereses económicos que pretenden destruir la confianza en los líderes políticos que son los únicos que pueden gobernar mediante la administración del Estado a través del voto popular lo que no quieren las corporaciones es que exista un Estado fuerte con capacidad regulatoria capaz de poner reglas para que ellos no las vulneren porque el 3% de una oligarquía tan chiquitita en el mundo pretende dominar y lo hacen hegemónicamente a través de mensajes comunicacionales en todo el mundo entonces lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es generar conciencia porque si no asimilamos los marcos mentales que ellos proponen y llegamos a pensar como ellos piensan y en definitiva nuestra realidad es muy distinta a la que pregonan ellos por eso en un mundo de democracia de paz de igualdad de pluralismo de respeto hacia el otro me parece que lo que están haciendo ustedes es un ejemplo y no me cabe la menor duda que en nuestra provincia tenemos hombres y mujeres niños, niñas adolescentes jóvenes que tienen esa enorme capacidad de representar genuinamente los intereses de nuestra tierra entonces de lo que se trata ahora es de ver como estas 100 preguntas se traduzca también en 100 respuestas porque si son preguntas sin respuestas no tiene sentido entonces yo propongo que todas las preguntas las podamos identificar y procesar y todo nuestro equipo de gobierno vaya con las respuestas porque es cierto que no todo se puede resolver por ejemplo gabinete psicopedagógico para cada escuela bueno tiene un problema central de financiamiento en estructura de cargos pero si creo que se puede trabajar con un sistema rotativo en cada regional uno por regional interactivo y trabajar mucho en función de las demandas de cada una de las escuelas ustedes se imaginan en 3200 establecimientos educativos si todo tiene que tener gabinete pedagógico no tenemos financiamiento para cargos docentes específicos en materia específica pero si se puede trabajar en función de las demandas que ustedes plantean como tener un gabinete psicopedagógico itinerante con mayor presencia en donde ustedes reclaman entonces todo se puede ir utilizando de la mejor manera posible pero eso se hace con organización y la organización es la clave para cumplir los objetivos y las metas así que les agradezco mucho la participación y vuelvo a insistir si hay 100 preguntas tiene que haber 100 respuestas y 100 respuestas que algunas son teóricas de sentido común y de construcción política pero otras son prácticas como las que todos ustedes han expresado muchas gracias 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 gracias